Este lunes regresó al país del exilio el activista Félix Maradiaga, quien fue asediado por los paramilitares 48 horas después. Dos semanas antes, los periodistas Aníbal Toruño y Jaime Arellano llegaron a Nicaragua a desafiar al régimen y enfrentaron el asedio de las fuerzas de choque en complicidad con la policía en el departamento de León. Yvette Munguía nos cuenta la historia de los exiliados que están regresando a Nicaragua desafiando la represión del régimen. Estuve únicamente tres meses en el exilio, pero durante esos tres meses pude comprobar la dureza de la vida para los que están allá, para los que duermen en las calles, para los que ya tienen tiempo también de estar allá, no necesariamente los exiliados de ahorita, sino los que llevan más de un año, dos años, tres años que han hecho su vida allá y la vida no ha sido fácil para ellos. El amor a mi familia y también la lucha está acá en Nicaragua. Se plantea que en el exilio se puede trabajar también, pero cuando realmente estás involucrado, de lleno de corazón en esto, vos tenés que estar verdaderamente en tu territorio, ejerciendo, organizando, aunque sea trabajo de hormiga. Para quienes estuvieron en primera fila en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, el exilio representa una salida de emergencia y al mismo tiempo una pesadilla. A uno que es bien activo, como que le baja un poco la moral y también se siente un poco mal estar viendo los toros de largo realmente. Viendo como mis amigos eran apresados de nuevo, viendo como eran golpeados, viendo como otras personas conocidas morían incluso, como el caso de Don Eddy. ¿Te sentías impotente? Realmente esa es la palabra, impotencia, porque ves las cosas como están ocurriendo y no puedes hacer nada más que preocuparte y tratar de asegurarte que los tuyos están bien. Y por eso y otras razones, pues decidí regresar a Nicaragua. Es una experiencia durísima, o qué te puedo decir, creo que esa es una de las cosas más difíciles para un nicaragüense que ama, que lucha, para un nicaragüense que nos ha costado tanto nuestro Nicaragua. Lo extrañamos con alma y con corazón, y porque nada es igual a nuestra nación, aún con nuestras dificultades, aún con nuestras diferencias, aún con los peligros que nosotros estamos enfrentando. El pueblo es en la calle, el exilismo es libertad. Regresar a Nicaragua bajo el estado de sitio policial implica exponerse al peligro y además enfrentar las críticas de la ciudadanía. Siempre ha habido un doble discurso para con los exiliados. Cuando uno se va exiliado, te dicen que te fuiste por cobarde, que la lucha se hace acá, y empiezan a decirte un montón de cosas. Pero si uno toma la decisión de regresar, dice que estamos diciendo que todo está normal, de que nos volvimos por alguna cosa, de que sos un vendido. Entonces, existe un doble rasero en opinión para con los exiliados. María regresó del exilio dos días después de su amigo Ulises Rivas, quien fue capturado por la policía y ahora enfrenta un proceso judicial. ¡No! ¡Suéltelo, hombre! ¡Suéltelo! ¡Lo están lastimando! ¡Lo están lastimando! ¡Suéltelo! ¡La tiene bien tocada! ¡Suéltela! Si vos te venís del exilio, te catalogan, y es muy feo, por vendida. Y realmente no. Nadie sabe lo que uno viene a arriesgarse acá. Y es de vuelta, regresarse también. Y cuando eso pasó, a Ulises lo catalogaron, hubo muchos comentarios, ¿verdad? En contra de él, pero nadie más sabía que solamente yo en ese momento, y otras personas allegadas a él, que su papá tenía cáncer. Y el papá lo pidió ver. La Fiscalía acusa a Ulises de robar un sombrero y causar lesiones leves a una pareja de extranjeros. En un incidente ocurrido hace dos años, su tía, Zayda Urbina, rechaza los delitos que le imputan. Lo han tratado demasiado mal. Es un muchacho muy honrado, trabajador. Que él, dependemos, como dicen, nosotros somos santos humingueños, con mucho orgullo, y nosotros no estamos acostumbrados a robarle, ni tampoco a violentar a nadie. Eso es muy falso. Él nunca ha tocado nada, porque es un chavalo que nunca tiene necesidad, y tiene mucha influencia con gente de, no de este país, de muchos países. Con esto que está pasando es muy doloroso. En lo personal me duele, porque él no tiene a su mamá. Su papá tiene dos meses de muerto, y el día que lo agarraron, un día antes, el papá estaba cumpliendo dos meses. Un chavalo, un chavalo que no se merece ni él ni mucho, por dos personas locas, queriendo estar gobernando un país por amor al dinero. Es muy doloroso. Sabiendo como sus hermanos ahorita andan buscando cómo llevarle la comida. ¡Viva Nicaragua, Nicaragua! El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, volvió del exilio, pero no pudo regresar a su casa. Para militares orteguistas, lo recibieron a pedradas el día que intentó retomar su vida en la ciudad de León. Fue desafiante, desafiante porque estar vigilado, estar observado, el asedio, lo que nos pasó en León, fue básicamente como regresar al tiempo de la operación limpieza, ver escuadrones de la muerte que andan en motos autorizados para asesinar, para matar, para agredir, con mensajes de odio, con mensajes de criminalización criminalización a los periodistas, a los hombres y mujeres que luchan por la libertad de expresión, me parece todavía inconcebible a pesar que lo he vivido. Regresar a Nicaragua también implica enfrentar el desafío de la reinserción al día siguiente. Para algunos significa comenzar prácticamente de cero y vivir en condiciones de total inseguridad. Ha sido muy difícil porque no tengo seguridad alguna. Sé que mis vecinos están pendientes de lo que yo hago. Si yo salgo, ellos están pendientes. Pero realmente yo no les pongo mente ni nada. O sea, si me pongo a agacharme la cabeza o que yo les tengo miedo, entonces les voy a demostrar miedo. Y aquí no es demostrarle miedo a nadie, a ninguno de esos dictadores, ningún CPC que dirige los barrios. Aquí es demostrarle que el joven nicaragüense no va a callar y seguimos en la lucha. Yo sé, he tenido temor que un momento va a haber una patrulla y me saque de mi casa. Pero si eso llegara a pasar, yo ya sé que eso tiene que pasar. Pero no solo por eso me voy a esconder. Yo salgo, yo salgo a sentarme afuera de mi casa y yo sé que la gente está pendiente. Estoy en casas de seguridad y realmente no podemos decir que estoy libremente en la calle porque estamos expensos a cualquier tipo de asedio de la Policía Nacional. También es distinta la vida de aquí de Nicaragua con la de Costa Rica. Sin embargo, hay muchas cosas en las cuales han elevado el precio, pero la facilidad de conseguir recursos económicos es súper más fácil que en Nicaragua. En Nicaragua no existe ninguna garantía de seguridad para los exiliados que deciden regresar a su patria. No existe seguridad. Las personas que vienen se arriesgan. Entonces tenemos que buscar cómo poner en la agenda que se está diseñando para seguir impulsando con más fuerza esta lucha, ver cuáles son las condiciones que hay que crear definitivamente para que la gente venga y no sufra todo este tipo de situaciones. A mí me da miedo. ¿Cómo no quisiera yo que, por ejemplo, varios de ellos, por ejemplo, Gonzalo, Wendy, no quiero escribir a los demás, pero te quiero dar la lista, ¿cómo no quisiera yo que regresaran? Creemos que los necesitamos, pero definitivamente pienso que aún no hay condiciones. Garantías como tales no, pero sí haciendo el esfuerzo porque los límites y las barreras los pone uno también. Yo el momento que crucé venía con miedo, pero realmente tuve que superar mi miedo porque es por la lucha y por la convicción que tenemos aquí en nuestra patria de Nicaragua. La falta de seguridad determina que el retorno de los exiliados sea una decisión voluntaria que depende exclusivamente de la responsabilidad personal. ¡Eli es el rey justo! ¡No era el delincuente! Nicaragua es un país de riesgos, es un país que básicamente no existen protocolos de garantía ni protocolos de respeto o de vida a los nicaragüenses y sobre todo a los y los periodistas, al resto de exiliados que están por todos lados del mundo, especialmente en Costa Rica y en Estados Unidos. Pienso que es una decisión personal. Sería irresponsable de parte mía asumir los riesgos que conlleva regresar a Nicaragua porque no existe ningún tipo de garantía. Lo que pasa es que las personas que de alguna manera están invitando a que se regrese el país son autoridades que de alguna manera han perdido un poco la confianza del ciudadano. Y cuando miramos actitudes concretas que se miran a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes, de los canales de televisión, de las emisoras, cuando una persona es asediada, detenida, golpeada, maltratada, cuando ha intentado hacer algún tipo de protesta cívica, esto puede definitivamente generar en las personas alguna desconfianza, algún temor. A pesar de los riesgos que han asumido, los exiliados que han regresado a Nicaragua defienden su decisión. Por supuesto que vale la pena y porque es gratificante cuando hay desalegis principios. Porque yo no estoy aquí pensando ni en puestos ni en políticas. Toda acción que se hace en pro de la unidad, en pro de la organización, en pro de Nicaragua, en pro de los que están afuera, en pro de los que están todavía encarcelados, vale la pena hacerlo. O sea, lo que no vale la pena es quedarse callado o quedarse cómodo. Porque si no, no toma el riesgo, nunca vamos a ir a Granada. Eso es lo que dicen los exiliados que están regresando a Nicaragua a continuar la lucha cívica.